En fechas recientes, podríamos decirlo, si lo comparamos con otros derechos, pues lo cierto es que es un derecho que ha ido cobrando relevancia, ¿no? Y su relevancia es a nivel internacional y es una relevancia que se refleja en muchos ámbitos, no solo en lo normativo, ¿no? Recientes leyes a nivel regional, incluso a nivel América, tenemos ya el caso, por ejemplo, de Panamá, el caso de República Dominicana, el caso de Cuba, incluso Brasil, ¿no? Son leyes. Entonces, ha habido, digamos, una tendencia a nivel internacional exponencialmente en el ámbito normativo específicamente, pero también la gente ya empieza a preocuparse por ese derecho, ¿no? Ya te interesa entrar, por ejemplo, a la configuración de cookies para decir rechazar todo, ya te interesa saber, pues, qué está pasando con tu información, ya ves constantemente en las noticias que recientemente hubo una filtración de información de buro de crédito. Entonces, ya la gente es un tema que poco a poco ha venido ganando espacios. Evidentemente, esto está muy asociado, pues, al vertiginoso desarrollo tecnológico que hace necesariamente, pues, que la gente cada vez está más expuesta, ¿no? Y en ese sentido creo que es relevante porque va conectado precisamente con la era digital, porque va conectado, pues, a nuestros aspectos, desde lo más íntimo hasta cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, de que te manden, no sé, publicidad y muchas veces publicidad dirigida sin que tú sepas qué está pasando, ¿no? En ocasiones es común observar que tienes, no sé, quieres viajar y te empieza a llegar información relativa a vuelos. Y dices, ¿por qué? ¿de dónde? ¿cómo fue esto? O fue por mis búsquedas en internet o fue a lo mejor, o sea, se llega al grado incluso de pensar, pues, a lo mejor me escuchan, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones que hacen que las personas estén cada vez más preocupadas por su privacidad y por su información personal. A esto se añade, pues, evidentemente que viene un impulso. Si los clientes y los usuarios están cada vez más preocupados por eso, pues, necesariamente estamos pensando en la necesidad de que también empiezan a surgir, pues, más profesionales en la materia, ¿no? Este es como un punto natural, digamos, de lo que se va, de dónde se puede advertir esta relevancia.